La valoración que tenemos del encuentro, pensamos que en los primeros 25 minutos estuvimos bastante bien en el encuentro, hicimos el primer gol en la primera jugada a balón parado, que tuvimos un libre indirecto, en el minuto 2 nos pusimos con ventaja, yo creo que eso nos hizo encarar el partido con confianza y una vez puesto con el 0-1, yo creo que tuvimos ahí una parte del partido a la hora de tener un penalti al cuarto de hora, que podíamos haber metido el 0-2 y pudiera haber el partido cambiado muchísimo con esa ventaja, no tuvimos la fortuna de poder lograr hacerlo y bueno, la verdad es que esos primeros 25 minutos, media hora del equipo estuvo muy afianzado, muy junto entre líneas, con un repliegue bastante intenso en lo que era todo el mediocampo nuestro y bueno, la verdad es que el contrario tampoco nos estaba creando mucho peligro, hasta que bueno, llegó el empate de ellos en un centro lateral, en un error del propio delantero de ellos que fue a controlar el balón y no hizo a nuestro portero Ajano y bueno, se nos pusieron un 1-1 y a partir de ahí, pues bueno, pienso que el partido estuvo muy igualado, muy igualado en la primera mitad y bueno, pienso que en la segunda parte salimos con una buena disposición, es cierto que el rival no nos dejó absolutamente trenzar más de tres pases, nos hacían de continuo, cortaban jugada, nos hacían falta de continuo, eso no nos dejó imprimir el ritmo que nosotros solemos hacer en cuanto a la circulación del balón, se ahí unimos también que realmente el campo estaba bastante seco, yo creo que dificultó lo que normalmente nosotros solemos hacer cuando tenemos balón, aun así, pues bueno, creo que el partido estuvo en la segunda parte más nivelado, pienso que el equipo local, en este caso el Lugones, fue un poquito más agresivo defensivamente que nosotros en este segundo tiempo y bueno, sí que es cierto que ellos dispusieron de tres oportunidades muy claras de poder hacernos gol, nosotros quizás tuvimos una de un centro de Pablo Sánchez que no llegó por centímetros Omar, que también pudo rematar de cabeza y bueno, al final pues nos tenemos que conformar con el empate, los dos equipos que al final creo que no deja contento a ninguno de los dos porque los dos es lo que estábamos buscando, el mismo objetivo que era la victoria. Bueno, pues quizás lo que te digo, sobre todo quizás lo que eché en falta ayer fue la circulación de balón, no hubo tanto enlace con el equipo, o sea, con los jugadores, entre ellos tantas combinaciones, vuelvo a repetir que puede ser mérito del equipo rival, que ante cualquier evento de posible contra o en cuanto a cualquier enlace que pudiéramos hacer, lo cortaban con faltas, lo cual nos impedía hacer un ritmo de juego que a nosotros nos convenía más en el momento de partido y quizás sí que nos faltó esa conexión de determinados pases y poco más, o sea, quiero decirte que tampoco el equipo dio todo lo que tenía, los chavales intentaron, pusieron toda la garra que pudieron disponer, tuvimos también la fatalidad de tener que hacer tres cambios por lesión, que eso también, pues hombre, te condiciona un poco, los otros tres jugadores que salieron por los tres lesionados lo hicieron a la perfección, cumplieron con los requisitos que se les pedía, que era estar metidos en el partido y competir y no perder la intensidad y concentración que el equipo necesitaba para los momentos difíciles que llevaban del segundo tiempo y bueno, tal vez yo creo que más que todo le echo un poco en falta eso, la conexión que hay en otros partidos, que en esta quizás por, vuelvo a repetir, el campo muy seco no lo regaron, porque bueno, tampoco, no sé si tenían agua o no tenían agua, pero no lo regaron, con lo cual cuando juegas en un sintético, si no se riega, el campo está muy lento y a la hora de pisar también se nota mucho, el olón y demás, y sí que también, pues eso, el mérito de mérito nuestro, de mérito nuestro de no poder enlazar más jugadas de ataque o el mérito del rival de cortarnos en falta todo aquello que pudiéramos avanzar. Bueno, primero afrontar la semana, que a ver cómo la afrontamos, porque bueno, hoy es el primer día de la semana, estamos a lunes, vamos a ver cómo llegan los chavales todos, los tres jugadores que tenemos ahí un poco lesionados, vamos a ver también lo que puede ocurrir con, también con Keke, que lo tenemos ahí, que no sabemos si podrá jugar tampoco este partido, y los jugadores, insisto, que están tocados, tenemos un jugador sancionado, y bueno, con lo que tengamos vamos a competir, este equipo, la plantilla está toda capacitada para poder jugar en todo momento y ante cualquier rival, para eso se confeccionó una plantilla de 20 jugadores, cada uno tiene un rol en el equipo y unas características, características, quizás, pues tengamos que hacer un once que no sea igual el que quisiese el cuerpo técnico para perfilar el partido y afrontar este partido por las condiciones que tiene el Siero, pero bueno, con lo que tenemos vamos a salir, porque insisto en que no desmerecemos a ningún jugador, y para nosotros, cuentan todos los jugadores para nosotros, y yo sé que cualquier futbolista de los que salga de la plantilla lo va a hacer bien, va a salir a por todas, va a salir con mucho corazón, y va a salir intentando sacar los tres puntos, con ese afán de, sabemos que si ganamos el domingo, acabamos la primera vuelta, y bueno, cumpliríamos el objetivo, que sería estar fuera del descenso, ahora mismo estamos empatados a puntos con la zona de descenso, y bueno, simplemente seguimos paso a paso, queda todavía mucho terreno, y vuelvo a insistir, no hay que ponerse nada nerviosos, ni los futbolistas que lo tienen muy asimilados, y el cuerpo técnico que también lo tenemos, pienso que la afición también sabe lo que tenemos, la directiva también sabe lo que hay, y estamos todos capacitados aquí, y estamos todos con la ilusión de que este equipo que es en tercera división, que se puede lograr, pero que es evidente y claro que hay que trabajarlo mucho, y que hay que ganárselo entreno a entreno, y partido a partido. Viendo, viéndolo así sí, pero realmente yo en mi perspectiva tampoco es amargo del todo, porque si es verdad que empezamos bien, pero a partir del minuto 20 empezaron ellos más a dominar, y no fuimos capaces de gestionar esa ventaja inicial, entonces bueno, al final el empate tampoco deja un mal sabor, o pudiera ser en otros partidos. Sí, no, en este partido hay que ganarlo, no hay otra opción, tenemos que salir de ahí abajo, tenemos que sumar tres puntos, que hay que ganar, es un rival directo, y hay que... es un partido de cuatro puntos, hay que ganarlo, no hay más que decir. Sí, sí, bueno, en el momento estoy jugando, yo me estoy viendo bien, a que siga así todo, hay que aportar para el equipo, seguir adelante, mirar para arriba.